Bueno, mi problemática es que hace un año yo vivo en Petare, pues como dije anteriormente, y la casa, cuando empezaron las lluvias del otro año fuerte, se le fue todo el frente de la casa, se le fue abajo y la casa quedó en un barranco de una altura de como de 12, 15 metros, bastante alto y la casa quedó pendiendo en menos de un metro de tierra. Tiene la casa que a la hora que vuelva a llover fuertemente, como llovió en el año anterior, lo más probable es que esa casa se vaya abajo y en esa casa vivimos, vivo yo con mis niños, en esa casa vivo yo con mis niños y entonces estamos en riesgo y esta es una cuestión de vida o muerte porque la escalera de la casa ya está cediendo y allá la escalera de la casa está de medio lado, ya se está despegando de la pared y el muro, la columna que sostiene a las escaleras está en la orillita del barranco porque a la hora que vuelva a llover fuerte, ese muro se va para abajo y la escalera se va, se lleva a la sala, se lleva a las ventanas y se puede llevar toda la casa para ese barranco. Bueno, le estoy haciendo el llamado ahorita, ¿verdad?, referente a todas estas cuestiones porque aquí tengo papeles, todos los recaudos que ellos me pidieron, todos los recaudos que ellos me pidieron para hacer mi casa, aquí los tengo todos. Y entonces yo le estoy haciendo un llamado a la directora de Fundacomunal, a la doctora Yané Díaz, que verdaderamente, oye, hasta ahora por lo que he visto me ha estado engañando y me ha estado mintiendo y el caso que yo le estoy presentando ahorita es un caso verdaderamente debido a muerte porque está lloviendo, no ha llovido fuerte, pero si llega a volver a llover fuerte lo más probable es que esa casa se vaya abajo y me maté ahí con mis hijos y, oye, eso me tiene desesperado y me tiene angustiado. Entonces yo le estoy haciendo un llamado a la doctora Yané Díaz, directora de Fundacomunal, que por favor tome cartas en el asunto porque he tomado una determinación verdaderamente que lo voy a hacer, me voy a encadenar en cualquier institución, ya compré una cadena, compré un candado y me voy a encadenar en cualquier institución del gobierno para llamar la atención, para que me presten atención, para llamar la atención al presidente, para que el presidente oiga y vea mi llamado y vea mi protesta, que esto no puede ser porque si fuera que ellos no supieran, pero ellos saben la problemática, ellos tienen en su poder 40 fotos para allá, fueron los bomberos, fue Defensa Civil, fue INVIAMI, fue la Junta Comunal y entonces están esperando que yo me mate ahí con mis hijos, esto no puede ser ni lo voy a aceptar y he tomado esa determinación que me voy a encadenar con mis hijos, me voy a encadenar en cualquier... ¡Gracias!